He recibido información de fuente creíble de que el Gobierno Nacional estaría estudiando declarar el estado de conmoción interior para tomar medidas que limiten la protesta social, la independencia del poder judicial y amordacen a la oposición política. Es decir, se estaría estudiando un verdadero quiebre institucional en el país, como lo hemos venido denunciando. Por esa razón, señor presidente, me permito leer la siguiente constancia. En Colombia estamos enfrentando un régimen cada vez más autoritario y militarista, en el cual el presidente de la República viene adoptando formas propias de gobiernos dictatoriales, pretendiendo controlar el poder judicial para garantizar la impunidad de responsables de crímenes de lesa humanidad e impedir un ejercicio esencial de la sociedad democrática, la protesta social. A esta clase de conductas, que tanto se ufana de criticar el propio presidente de la República, podría corresponder una posible declaratoria del estado de conmoción interior. He recibido información de fuente creíble que asegura que el Gobierno Nacional está estudiando esa declaratoria con la que buscaría limitar la protesta social, silenciar los reclamos de la ciudadanía que exige justicia y verdad, reforma de la policía, agredir y soclavar la independencia del Poder Judicial y amordazar a la oposición política. De llegar a esta situación, como lo he dicho, estaríamos ante un verdadero quiebre institucional. La reciente actitud del presidente Iván Duque y su ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ante los fallos judiciales, es el desconocimiento de facto del principio de respeto de la independencia de los poderes públicos. El desacato del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que prohibía reanudar las actividades de la Brigada Militar de Estados Unidos, hasta tanto el Senado de la República no debatiera la legalidad de esta presencia extranjera, se suma al reciente desconocimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia que le ordenó al gobierno no sólo presentar disculpas por los excesos de la policía, sino tomar un conjunto de medidas para acabar con sistemáticas violaciones de derechos humanos. Con ello no sólo ha desafiado al Poder Judicial y al Estado Social de Derecho, sino que se pasa a la tolerancia con crímenes que se han cometido en el país. El discurso de irrespetar al Poder Judicial es un llamado a la impunidad. Por eso, congresistas, concejales de Bogotá y organizaciones de derechos humanos hemos dirigido en el día de hoy una comunicación a la Corte Penal Internacional para informar de estos graves hechos. Está equivocado el presidente de la República y el partido de gobierno si creen que no van a encontrar resistencia civil por parte de la oposición y la ciudadanía para proteger el Estado Social de Derecho y la Constitución. Acudiremos a todas las instancias a las que haya lugar y a la movilización pacífica para frenar cualquier intento de formalizar un Estado despótico en el país. Gracias, señor presidente.